Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Manuel Rivas González, soy el Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El día de hoy te presentaré qué es el Idiatón, en el cual abordaremos temas que fortalecerán y construirán el Plan Institucional de Desarrollo Universitario, nuestro PIDE UAM 2024-2030. Agradecemos también a todos los que nos siguen en nuestras redes, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias a todos. Pues bien, el Idiatón es un maratón de ideas, o sea, un espacio para que nos compartas tus ideas innovadoras para la UAM. El Idiatón estará dividido en ocho sesiones, las cuales serán en dos días. El día de hoy tendremos cuatro sesiones y el día de mañana otras cuatro. O sea, el día jueves 30 y 31 viernes. Y el día de hoy tendremos e iniciará nuestra rectora, la doctora Viridiana Idelion Hernández, con el tema de gestión, innovación y liderazgo, acompañada de la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos. O sea, son dos de nuestros participantes de mucha calidad. A las 10, me voy a permitir leer el programa del día de hoy. A las 10 continuaremos con el Idiatón dedicado a educación y oportunidades laborales. A las 11 tocará el turno del Idiatón de Investigación, Sustentabilidad y Desarrollo Tecnológico. Y finalmente cerraremos las actividades de hoy a las 12 con el tema Salud, Género y Bienestar Universitario. Recuerden que siempre nos van a estar acompañando especialistas en el tema, por lo que no nos quedará ninguna duda. El día de mañana, viernes 31 de mayo, tendremos cuatro temas igualmente interesantes. A las 9 iniciamos con Patrimonio, Cultura y Humanismo. A las 10 continuamos con Tecnología y Cultura Digital. A las 11 abordaremos los temas de Seguridad, Inclusión e Interculturalidad. Y a las 12 concluiremos la jornada con el tema de Emprendimiento, Power Skill y Startups. Como ven, estos son algunos anglicismos que muchos desconocemos, pero nuestros especialistas nos dirán de qué se trata. Mientras esperamos a quien inicie el evento, te invito a que organizes tus ideas en torno a los temas que abordaremos a lo largo de estos dos días. ¿Conoce los temas de que se van a tratar? ¿Hay alguno o algunos que les interesen en particular? ¿Tienes ideas para mejorar el desempeño de la UAM en alguno de estos temas? ¿Identificas problemas o desafíos que enfrenta nuestra institución en alguno de estos temas? Estamos a punto de comenzar. En un momento regreso. Hola, de nuevo. Ya regresamos. Y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Sandra Márquez Solvera, directora de Evaluación y Planeación. Y ella nos va a explicar de qué se trata exactamente todo este ideatón. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Pues vamos a explicarles y compartir un poco cómo es la dinámica de estos dos días en esta introducción que estamos dando al ideatón. Vamos a tener tableros digitales. Estos tableros digitales vamos a ir teniendo uno por cada tema que se dialogue y ustedes van a poder entrar. Van a encontrar ahí un botón de más. Van a poder escribir su contribución, su idea, su propuesta hacia la universidad que queremos construir al 2030 y van a poder subir esta propuesta y esta idea. Les pedimos que sean pacientes porque el tablero tiene una moderación humana. Entonces va a tardar unos minutos en aparecer su contribución y vamos a estar recibiendo muchas a la vez. Entonces les pedimos que sean pacientes, pero ahí van a estar sus propuestas y sus ideas. Una vez que suban su idea, pueden participar por la idea, votando por la idea de otra persona. Van a tener un sistema de estrellas donde ustedes van a poder poner qué tanto apoyan una idea y van a ir colocándose las ideas en la parte superior de cada tablero. Durante todo el día vamos a tener anfitrionas y anfitriones que son docentes e investigadoras de nuestra universidad y ellos van a estar dinamizando la conversación. Van a plantear preguntas, hacer algunas aportaciones desde sus áreas de expertise y ustedes van a poder ir siguiendo la transmisión en vivo. Vamos a tener cada hora un tema distinto que ya nos compartió el doctor Juan Manuel y ustedes van a poder ir siguiendo la discusión. A la par va a estar el Padlet donde van a poder hacer sus contribuciones. Muchas gracias, doctora. Pues bien, vivimos en una era digital, pero aquellos que no estemos familiarizados el día de hoy con esta plataforma nueva, ¿cómo podríamos hacerle? Ya sabemos que está ahorita en streaming. Estoy siguiéndolo a través de Instagram, supongamos. Viene un link y ¿cómo puedo yo dar mi idea innovadora? En el link que aparece van a estar los distintos tableros con los títulos de los temas que se van a discutir. Ustedes pueden ingresar al tablero de su preferencia. Van a dar clic en el símbolo de más, va a aparecer como una nota de texto. Ustedes van a poder escribir su contribución y la van a enviar. Es importante señalar que toda la información que recibamos la vamos a procesar, la vamos a analizar y vamos a ir a partir de un esquema de análisis cualitativo e ir obteniendo sus contribuciones. También vamos a considerar aquellas que sean muy votadas. Muy bien. Ah, entonces también podemos votarlas. Si soy un estudiante de biología, por ejemplo, ¿en qué ideatón puedo participar? Pues vamos a tener el tema de sustentabilidad, por ejemplo, y tal vez sea del interés disciplinar de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Mañana a las 9 de la mañana vamos a tener patrimonio, cultura y humanismo. Entonces tal vez estos temas sean de su interés. Se pueden conectar a la transmisión en vivo y pueden hacer su contribución. Es importante también señalar que los tableros van a estar habilitados 48 horas, es decir, 47 horas posteriores a la transmisión en redes sociales. Muy bien, doctora. Es decir, cualquier estudiante de cualquier facultad, de cualquier unidad académica de la OEM va a poder participar. Sí, el ideatón es un espacio abierto para la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos e incluso miembros de la sociedad en general. Muy bien, pero esto entonces va a ser una lluvia de ideas y será mucho, mucho trabajo el que tengan que hacer después para poder recopilar, analizar e integrar al plan que ya queremos, ¿no? Sí, estamos haciendo una lluvia de ideas masivas y de propuestas. Entonces vamos a echar mano de todas las habilidades de investigadoras e investigadores que tenemos en nuestra universidad para analizar desde una metodología cualitativa cada tablero. Muchas gracias, doctora. Pues bien, en un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.